Tienes que tomaros esto como la serie y eso, vamos a tener a gente aquí roleando, que Folagor espero que te guste como rolén, y van a estar pues dando cosas de indicaciones de a dónde ir, qué hacer en cada momento, estar muy atentos porque si no hacéis lo que hacen, o sea lo que dicen, seguramente os peor un tiro. Cuidado con decirle a un guardia, eh, chúpame la verga, cuidado, que os eliminan de verdad y os vais a jugar a Fortnite, cuidado. Vamos, 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 ya empezáis ya, por favor, ojo, viene un coche, mire por ahí algo, hay un cochicito ahí, no me recoge, a ver, ojo, ahí está, ahí está el cochecito, ahí se vino el cochecito, ahí se vino el cochecito. Pero no me mires con esa cara, que vas antojando, ¿qué quieres que te dé un beso? Uy, no, me dijeron que no me montara en coches desconocidos. ¡No te montes, no! ¡A su cubito, no! ¡Que te van a raptar! Nada, han secuestrado a su cubito. Acaban de secuestrar a su cubito. ¡Mierda, la han drogao, tío! ¡No! Yo lo he dicho, lo he dicho. ¡No, a su cubito la han drogao! Está en un barco rumbo a Rusia, donde le van a quitar la yugular y seguidamente perderá los hígados y el pulmón. Por eso, cubito. No, no te merecías esto. No te merecías esto a su cubito, no es su fin. Este es el final alternativo de Tortilla. Y bueno, aquí es donde, tristemente, van a tirar. ¡Dios, qué guapo! Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Está guapísimo, tío. Está curradísimo. Me mola mucho. Es que ahora que... Falta él. Ahí está. Es el diario. Ahí está. Hola. Hola, qué guapo. Hola. Ahora me ha movido todo el juego. Ahí. Focus. Hola. Rubio. Eh. Hola, Focus. Buena. Rubio. Eh. Billín, Billín. Focus. No. No hay que ser el perro. No hay que ser el perro. No puedo bajar la música. No puedo, no puedo hacer nada. Lo siento. Es que estaba distinto, pero no es. Como que alguien está poniéndola. Greg, salvo esto de aquí. Salvo esto de aquí. Greg. Me haciéndome grupitos. El team. El team. Salve aquí. Salve aquí. El team. A ver. A ver. Chicos, chicos, chicos. Hay que... Tenemos focus. Tenemos focus, eh. Sí, sí, sí. Está con los focus. Pero faltan Juanito y Ari, pero bueno. A reventar a todo el mundo. Les encontraremos. Les encontraremos. Vale. Los he visto antes, pero... Nos reventamos, eh. Y pim, pam, pim, pam. Está bien, ¿vale? Vale. Está muy guapo. Está currado, tío. Está muy... Me siento como en el juego, de verdad. Está muy guapo. Está muy currado. Amigos. Tenemos un nuevo integrante en la esquina del poder. El oso mamadísimo de Rubius. Denle la bienvenida. Sí. ¡Buena! ¡Eh! ¡Sí! ¡Branme, brranme! Yo os digo que me apuntaré a vuestro equipo y también al equipo del resto de gente y seguramente os acabe tricelando. Eso está, perro. Eso está, eso. Matadlo, 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 matadlo. Matadlo, matadlo. Quieren volver a su antigua y miserable vida siendo perseguidos por sus enemigos. Sí, sí, sí. Aprovecharán la última oportunidad que les ofrecemos aquí. No, no, que me maten, por favor, que me maten. Vamos, que me maten. Que me maten, por favor, que me maten. Vamos, que me maten. Regla número uno. El jugador no podrá dejar de jugar. Vale. Lógico. Regla número dos. El jugador que se niegue a jugar será eliminado. No, 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 juego, juego. Quiero jugar, quiero jugar. Regla número tres. Los juegos no podrán terminar aunque la mayoría lo decida. Hay que ser friendly. No infriendly, por favor. Estoy un poco nervioso, de verdad. Lo digo, macho. Hombre, es que en verdad es muchas cosas, tío. Yo también estoy muy nervioso. Estoy nervioso porque si tengo que aguantar Twitch durante cinco días a gente jugando el juego del calamarillo muerto, más que nada por eso estoy muy nervioso. Sería bastante duro eso. Ya, ese. Ese sería lo peor. Ese sería lo peor. Ande, bro. Voy. Te sigo. Te sigo. Sígueme. Te sigo. I will follow you. Mira, si nos quedamos acá, en todas las pruebas, no nos van a ver. Entonces, como por ejemplo, yo se van a jugar y nosotros nos quedamos aquí. Ah, vale, sí, sí. Cuando entran, nosotros hacemos como, eh, ¿cómo nos fue? Bien, no sé qué es esto y lo otro. Sí, sí, en plan menos malos en el día. No damos mucha info. Vale. Para que no, no, no tener el metagaming, ¿ok? Lo bien. Y si no hacemos metagaming, abrimos el directo de otra persona, vemos la prueba y nos salimos. Ya está. No, mira, yo corto stream cuando empiecen los juegos y digo, mi internet está fallando y no sé qué es esto y lo otro. También, también. Y dice, ¿verdad? Yo también. O sea, ¿y cómo lo vas a probar? A mí se me ha petado el PC. Claro, eso es. A mí se me ha petado el PC de repente. Exactamente. Tiro del cable y ya está. Empieza. ¿Qué pasa algo? ¿Qué pasa algo? ¡Hostia! ¡Salen, salen! ¡Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen! ¡Que vienen! ¡Corre, corre! ¡Que vienen! ¡Que no era el baño! Hola. Me voy a pegarle que me da miedo. Me voy a pegarle que me da miedo. No, no, le iba a pegar a uno, pero me da miedo. Luka. Pues el plazo de... Espera, entonces me saco. Sí, yo quito a mí que es el plazo de Prime. ¡Uy, va! Me ha asustado. Sonríe. Me ha asustado. No, 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 no va a hacer el tonto. No va a hacer el tonto. Voy a ir bien. Voy a ir chilling. Está muy guapo, tío. Me gustaría saber, en verdad, todo el trabajo. Hazel que ha tirado detrás, tío. Me gustaría ver cómo lo han hecho, cómo han hecho esto, tío, en Minecraft. Porque es una puta locura, tío. Me gustaría saber eso, tío. Saber cuál es la parte de atrás de todo. ¿Cuánta gente está trabajando detrás del vídeo de eso? Me gustaría saberlo. Todos los jugadores sigan las instrucciones y procedan a la sala de juegos. No empujéis, hijos de puta, ¿eh? No empujéis. No empujéis. No empujéis. No empujéis que os haga un gino ver, ¿eh? Que os haga un gino ver, ¿eh? Uno a uno, uno a uno, chicos. Os abro un puto hilo en Twitter. Quien me empuje... Quien me empuje... Quien me empuje, le abra un hilo en Twitter, ¿eh? Que se prepare. ¿Por qué crees que te empujaría? ¿Porque soy mexicano? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No, te he abro un hilo en Twitter. El primer juego es Luz Roja y Luz Verde. Ustedes pueden avanzar hacia delante mientras ella grite Luz Verde. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. Todos aquellos que crucen la línea de meta sin ser atrapados en tres minutos, pasan esta ronda. Vale. Tengo mucho miedo, ¿eh? ¡Ahí va! ¡No! Ha muerto uno ya. Jugador 25, eliminado. ¡Uy! ¡Uy! Me ha asustado, digo, ¿he muerto yo? Jugador 47, eliminado. ¿Es algo que he muerto yo? Jugador 20, eliminado. No da tiempo, ¿eh? Ni de coña, no da tiempo. ¿Qué dos minutos todavía no se gira? ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, ya está! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vámonos! 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 ¡Uh! ¡Bonido! ¡Blenco! ¡Blenco! ¡Uh! Tenía miedo, ¿eh? Tenía miedo. Yo pensaba que no nos da tiempo. Yo pensaba que también nos da tiempo. ¿Dónde está? ¡No! ¡Ha muerto Ciro! ¡No! ¡Ciro! ¡No, Ciro! ¡No! ¿Qué hacer aquí? Los están aquí a correr como perros. Para que podamos miar. ¿Esto es lo que queramos o qué? Pues nada, locos. Paseadito. Pues nada, paseamos. La hora del patio, claro. Para miar. Meas ahí las plantas y ya está. No te queda otra porque este es el patio. Bienvenidos a todos los jugadores al segundo juego. El juego se llama Las Escondidas. ¿Cómo que Las Escondidas? Todos los jugadores dispondrán de cinco minutos para encontrar un lugar y esconderse de los buscadores. ¡No! ¡No! Una vez pasado el tiempo, asegúrense de no ser encontrados en los próximos quince minutos. ¿Qué dices? O serán eliminados. ¿Qué dices? Los jugadores que consigan no ser encontrados al terminar el tiempo pasarán esta ronda. Una pinga. Vale, verga. Tomar por culo. Hasta aquí mi recorrido. Como los juegos del... Hasta aquí los juegos del calamar. A ver. Un poquito de parkour. No se puede ir a ningún otro lado. El tiempo para esconderse comienza ahora. A ver si me encuentran aquí arriba, encima de un árbol. Voy a meterme aquí a golpear o algo, ¿no? Si me encuentran aquí... Mira, es Dios. Porque vamos, o sea, yo aquí ya está, ¿sabes? Yo creo que me voy a quedar aquí. No, no, ya está. Te van a ver. Pero como van a ver, yo creo que aquí no. Es que no sé cómo son. O sea, no tengo ni idea. Yo creo que así, sí, ¿no? Es que no sé cómo son. En plan, ¿cómo es el escondite? No tengo ni idea. No sé si son vampiros o son murciélagos. Están volando o están en el suelo o qué. Hola. ¿Qué son los que nos van a buscar? ¿Murciélagos o una persona o qué es? No tengo ni idea, no tengo ni idea. ¿Quieres ser Soser? Sí. Hola, te amo. Buena. Aquí estoy. Hola. Te das miedo, tío. No sé qué hacer. Espero de ver a con todo el coño. O sea, pero si nos ven ya perdimos o si nos pegan. Yo creo que nos pegan, ¿no? Si me pegamos voy corriendo. O sea, si veo que viene alguien me voy corriendo. Sí, por dos, eh. Corremos, corremos, eh. Pegamos fuga, pegamos fuga. Ya ves, o sea, yo no me quedo aquí ni de coña. A chingar a su madre nos vamos, eh. Hombre. Como ya hace falta, me desconecto, eh. Me desconecto y entro. No, 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 no. Alto f4. Alto f4 y vuelvo. El tiempo de esconderse ha finalizado. Los guardias comienzan a buscar. No dejes que te atrapen o serás eliminado. Bofe, cuidado. Creo que te puedes morir ahí, Bofe, eh. Cuidado. Cállense, por favor. Te voy a parar de hablar porque a la mejoría así nos... Como que nos ven, ¿ok? ¡Cállense, por favor, cállense! ¡Cállense! Perdón. No voy a mover nada, no voy a tocar nada, literalmente. O sea, no voy a tocar ni el ratón. Estoy ahora mismo pulsando el shift y si se me tiene que caer el dedo aquí, prefiero perder el dedo. Pero ya está, no voy a hacer nada más, eh. Por favor, contarme algo. Quiero que pase el tiempo. Rápido, please. ¡No! La rica cabirrilla. No, también otro más. De verdad, no puede ser. Jugador 73. Ese es divertido. Oye, me ha dado un infarto, tío. Me ha dado un infarto. De verdad, lo digo en serio. Después de esto, espero que paguen... O sea, con los 100.000 euros que posiblemente... Que no voy a ganar. Quien gane los 100.000 euros, lo que va a tener que hacer es pagarse un seguro privado para poder ir al médico privado, tío. Porque lo que le va a pasar en el corazón no es normal, en serio. No es normal. ¡No, Perchita también! Como me mate este tiempo... Me voy a tirar por las escaleras de cabeza. 10. 9. 8. ¡Imantado! ¡No! ¡No! Jugador 50. Eliminado. 4, 3, 2, 1... ¿Ya está, no? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está, no? ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está. Solo lo hagamos. Todos los jugadores que han superado las escondidas... ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estamos vivos! ¡Vámonos los jugadores a la mierda! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos a toda por culo! ¡Ya estoy sufriendo mucho! ¡Corre! ¡Corre, libertad! ¡Dióooos! ¡Dióooos! Si no ganas estos juegos, me pagas tú la terapia, ¿eh? No puedo más con esto. ¡Ya, tío! ¡Y el Mariana también! ¡Y el Mariana! ¡Pero quién grita! El del micro, tío Me va a un tu puta madre, ¿eh? ¡Banearlo! ¡Banearlo del micro, hombre! ¡Que se compre uno con los 100k Sigan, hombre! Me falta que se aterrice lo de la gente, tío Eso sería la clave ¿29? ¿29? ¡Hala! ¿29? ¿Qué dices? ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué dices? ¡29 personas! ¡Uy! ¡Hostia! ¡No os peguéis, eh! ¡No os peguéis, no os peguéis! ¡No 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 os peguéis! ¡Javi! ¡No os peguéis! ¡No, no! ¡Queda noche! ¡No os peguéis, creo! ¡No! ¡No os peguéis, eh! ¡Javi! ¡Team! ¡Amigo! ¡Friendly! ¡Te quiero, guapo! ¡No me mates, eh! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Ah, vale! ¡No, no! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ah, ha, ha! ¡Ah! ¡Gracias!